Nicaragua cumple cinco años de la rebelión de abril de 2018. En medio del dolor y la represión, el pueblo resiste. Otorgan a Monseñor Rolando Álvarez el premio Carisma 2023, esto por su lucha por la libertad del pueblo de Nicaragua. Y el régimen de Ortega también va contra la memoria de San Juan Pablo II. En Managua tiene clausurado el museo en su honor. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lichviechica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes 18 de abril del 2023. Este 18 de abril, Nicaragua recuerda el inicio de una rebelión cívica hace cinco años. Copijados con la bandera del país, jóvenes, adultos mayores y el pueblo en general se levantaron en contra de los constantes atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La consigna que los arropó fue Nicaragua Libre y los colores azul y blanco llenaban las calles de la nación. Pero esta lucha social generó la molestia de la dictadura que quería imponer unas reformas al sistema de seguridad social, en el que la clase trabajadora y los pensionados eran los más perjudicados, disminución en las pensiones y un porcentaje más alto en las cotizaciones para el INSS. La espontánea protesta y la masiva participación enfureció a la pareja presidencial, quien usando su poder sobre la policía, el ejército y grupos paramilitares armados, apagó las protestas a punta de sangre y fuego. Este abril de 2018 marcó la historia de Nicaragua, pues desde ese día no se ha descansado en la exigencia de justicia, libertad y democracia. La brutal violencia en la que afirmaron organismos internacionales, hasta emplearon a francotiradores para atacar a los manifestantes, dejó 355 víctimas mortales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares de los asesinados esperan algún día que se castigue a los perpetradores de estos crímenes. Nosotros no nos vamos a rendir en esta búsqueda de justicia y estamos siempre unidas, todas las madres, esperando que pronto nuestros hijos se hagan justicia con nuestros hijos. Para nosotros sabemos que el gobierno es cínico, ha sido un régimen asesino, lo ha demostrado, tiene al pueblo sometido bajo la bota y represión, pero el gobierno está consciente que él no cuenta con el pueblo, que no es de simpatía del pueblo, que el pueblo lo rechaza, lo aborrece, más sin embargo se mantiene por las armas. Sabe que si, sin esos militares, sin esa represión, el pueblo ya estuviera en las calles, la mayoría, todo el pueblo estuviera en las calles. Sabría que todos los ciudadanos, lo que pasa es que el pueblo está con temor, más aún ahora, que esté echando preso por puro gusto a las personas que han sido visibles, que han estado en la protesta, ahora continúa en la cacería de brujas. Él ha sido un gobierno represor, un gobierno cínico, asesino y siempre seguirá siendo así. Sea muestre la careta que muestre, el rostro que muestre, de bondad. Sabemos que es un gobierno nefasto, es un gobierno represor, asesino, dinástico, que solo le interesa el poder y el poder para ellos y para su familia. El beneficio de los ciudadanos, de todos nosotros los ciudadanos y las ideas que tengamos los ciudadanos, tampoco le interesa y además de que no le interesa la vida de las personas, tampoco. Igualmente las asesina y las mata. La CIDH también registra más de 2 mil personas heridas, confiscaciones, cierres de más de 3 mil 500 ONG desde 2018 y una persecución feroz contra la prensa independiente y la iglesia católica, que se ha cobrado hasta con el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez. El país, de acuerdo con defensores de derechos humanos, permanece bajo un estado de terror que se agudiza cada vez más. Otra de las consecuencias de la rebelión ha sido el exilio. La Organización de Naciones Unidas cifra en más de 200 mil, los nicas que han abandonado el país. Uno de estos casos es de la activista Dulce Porras. Salió de Nicaragua en junio de 2018 y el 15 de febrero de 2023 fue incluida en la lista de los 94 nacionales declarados apátridas. Huyó por dos intentos de asesinato en su contra, pero pese a las dificultades, subraya que Ortega no le ha apagado su deseo de luchar por un futuro en democracia para su país. A mí no me ha robado mi decisión de luchar, mi decisión de continuar de frente. Yo mantengo la rebeldía de los caraceños y se ha ensañado porque en esa lista de los 94 apatrias aparecen 10 personas de Caracio, todos de mi pueblo de Ginotepe. Eso te dice el nivel de venganza que tiene contra nosotros por ser un pueblo rebelde, por no aceptar las órdenes humillantes de un dictador asesino y vamos a continuar y estamos continuando en la lucha y nos estamos defendiendo. Es que esta gente descarada, sinvergüenza, imagínate declarar día de la paz el 19 de abril, el día que masacró a tantos jóvenes en Managua en las protestas estudiantiles, el día antes había mal matado y herido a un montón de ancianos y ahora los descarados dicen que es el día de la paz, el día de la paz de los sepulcros es lo que da la dictadura Ortega Murillo, el día de la paz de los sepulcros donde está la gente enterrada, donde está la gente muerta que asesinaron, esa sangre los ha salpicado, esa sangre no les da paz a ellos y aseguro que no duermen como dormimos nosotros en paz. La represión ha llevado a decenas de nicas a prisión bajo juicios nulos y sin ninguna garantía. El mecanismo de seguimiento para Nicaragua, entidad adscrita a la CIDH, reporta que Ortega en 5 años ha tomado a 2.090 ciudadanos como presos políticos, número que aclaran podría ser mayor. En ese contexto, 317 nicas fueron declarados apátridas. El panorama no ha apagado la voz de condena y cada día se suman más países a señalar a Ortega por sus crímenes de lesa humanidad. Este martes, Nicaragua despertó con la noticia que a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, los religiosos españoles decidieron otorgarle el premio Carisma 2023 en la categoría de misión y cooperación, esto por su compromiso por la lucha de la libertad de su pueblo. El jerarca se convirtió en rehén de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde agosto del 2022. Desde el 4 de agosto de ese año lo encerraron en la Curia Episcopal de Matagalpa. 15 días después, lo trasladaron en horas de la madrugada y bajo un fuerte operativo policial a Managua, donde lo retuvieron en casa de uno de sus familiares, esto hasta el 9 de febrero del 2023. Ese día, cuando la dictadura desterró del país a 222 excarcelados políticos, el jerarca fue enviado al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Los Ortega Murillo no le perdonaron que se negara a subir al avión con destino a Washington que representaría su expulsión de Nicaragua. La comunidad católica española decidió premiar al obispo, argumentando que cumple con un compromiso social y en particular con la iglesia de su país perseguida. También indican que el prelado trabaja por construir comunidades desde la justicia, la paz y la solidaridad. Para la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, el galardón representa un reconocimiento a la tenacidad del obispo frente a los atropellos del orteguismo. El premio Carisma 2023 que se ha otorgado a Monseñor Rolando Álvarez, obispo secuestrado por la dictadura sandinista, es por el compromiso con la lucha por la libertad del pueblo de Nicaragua que ha tenido Monseñor y además por la tenacidad demostrada que es digna de imitar porque es un ejemplo de lo que habla el evangelio. Ahora, el premio también significa que la comunidad internacional continúa prestando atención a las arbitrariedades perpetradas por la dictadura que a medida que trasciende el tiempo incrementan. La dictadura en todo caso desea una iglesia cómplice de los delitos de lesa humanidad y que además sus representantes se arrodillen a la figura de los dictadores, algo pues que no sucederá y así lo ha demostrado los religiosos como el obispo Álvarez que no se doblega ante nada de lo terrenal. Monseñor Álvarez fue condenado en un juicio exprés, del cual no quedó ningún registro ni nadie vio. A 26 años y 4 meses de prisión, Ortega acusa al jerarca de obstruir las actividades económicas en Matagalpa por ser una de las voces críticas a su administración, que denunció la violencia, la represión, la inoperancia del Estado frente a la pandemia del COVID-19 y la masiva migración de nicaragüenses por el clima de terror en el país o las escasas oportunidades de un trabajo digno. La noticia fue recibida con júbilo por religiosos. Uno de los sacerdotes desterrados, que pidió hablar bajo anonimato para proteger la integridad de su familia, celebró el reconocimiento al obispo Álvarez, quien asegura, refleja la valentía del guía espiritual nicaragüense. Esta institución reconoce la labor que está haciendo Monseñor Orlando. Él pudo haberse venido en el avión cuando sacaron a los presos políticos, pero él sentía que su posición de obispo, de pastor, de cristiano, de ser otocristo, las ovejas no las podía dejar. Las ovejas, aunque él esté preso, pero los cristianos católicos sabemos que tenemos nuestro obispo aquí con nosotros. Y por amor a nosotros, está ofrendando también hasta su vida, su libertad. Le quitaron mitas, solideos, báculo, todo. Le pusieron el traje azul de los presos, pero es el mismo, es el obispo, que ofrece. Como bien dijo el Papa Francisco, ya es amidable que decidió quedarse. Un gesto de amor para el pueblo, para la iglesia. Un orgullo para nosotros. Un verdadero mártir, ya. Porque pueden hacer con él lo que quieran. Y hacer que cosas no estarán haciendo y ni cuenta nos damos. Ya. Pero él está ahí feliz. El testimonio que dio cuando quisieron manipular la visita de sus hermanos. Ya. Y el periodista, cínicamente, le pregunta, ¿está bien? ¿Quién está bien en una cárcel? Y sobre todo, siendo inocente, ¿quién está bien? Y el gesto de Monseñor Orlando, con su sonrisa. ¿Me ves bien? Mírame en la cara. ¿Qué te está diciendo? Vila. Pero él está feliz. Eso a mí me recordó la palabra de Cristo, amarilla en la película La Pasión de Cristo. Cuando él cae y su madre se le acerca. Y le dice a Cristo, te fías, madre, que todas las cosas las hacemos distintas. Dios hace todas las cosas distintas, las hace bien. Y Rolando, pues, ha hecho un gran gesto, un gran testimonio. Mi hermano, pues, que es admirable. Y esta institución española lo reconoce. Por eso le otorgan ese premio, ya, porque están valorando lo que él está haciendo, lo que él sigue haciendo. Me explico, es digno de admiración y es digno también de imitación. En la misma línea se pronunció la escritora, periodista y corresponsal de guerra, Gabriela Seltzer, quien es autora de Crónicas de Abril, un libro en el que retrata la rebelión del 2018. El premio hace honor al trabajo, como decir, de Monseñor Álvarez en la defensa de la libertad de Nicaragua y en la denuncia de los atropellos y la represión del régimen. Pienso que la Iglesia Católica, la buena parte de sus obispos se colocó al lado del pueblo desde 2018 y por eso ahora el régimen está enfilando todas sus baterías para cercenar, para coartar ese último espacio de libertad que queda en Nicaragua. O mejor dicho, de las voces disidentes y de protesta que todavía se escuchaban en Nicaragua. Creo que la gente de fe en Nicaragua este premio lo va a llenar de orgullo y también de fuerza en momentos en que, como te decía, el gobierno trata de ahogar el último espacio de libertad que era la iglesia o el trabajo en las parroquias. Lo vimos en las recientes Semanas Santa que a pesar de prohibirse las procesiones de manera pública y masiva la gente abarrotó los templos también como una manera no solo de predicar su fe sino también de colocarse al lado de los sacerdotes que han estado también junto al pueblo. El obispo desde que fue enviado a la modelo solo ha recibido una visita de sus familiares tras la queja continua porque había transcurrido más de un mes y nadie lo veía. Monseñor lucía más delgado, con ojeras y portaba un traje azul con el cual Ortega vistía a los presos. El jurado que premió a Monseñor Rolando Álvarez lo conforma un grupo de reconocidos periodistas católicos en España entre ellos Eva Fernández, Sara de la Torre y José Beltrán. Además figuran personalidades de la vida religiosa del país europeo como José Miguel Zamora, quien es secretario general de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España. Cuando algunos comparan Macondo, el pueblo ficticio que recrea Gabriel García Márquez en 100 años de soledad con Nicaragua no es tan descabellado al encontrarse con situaciones como esta. El museo que a finales de 2016 los dictadores del país inauguraron en la memoria de Juan Pablo II lo tienen bajo candado. El público no puede entrar y los recuerdos del santo de la Iglesia Católica permanecen bajo vigilancia policial. Ni siquiera los turistas pueden sacarse una foto con el museo de fondo. Hay policías destinados para espantar al que haga el intento. Pero es que el museo jamás ha estado abierto al público y nunca han explicado las razones. Hace siete años, el régimen intentaba congraciarse con la Iglesia Católica. Quería que los religiosos bendijeran sus eventos y tenerlos de su lado. El motivo que eligió fue construir el museo en honor al único papa que ha visitado Nicaragua en dos ocasiones, dejando de un lado la guerra que le montaron sus fanáticos al pontífice el 4 de marzo de 1983, cuando pisó por primera vez suelo unica y presionado, querían que se pronunciara a favor de la revolución sandinista. Para el periodista especializado en temas religiosos, Israel González, que el museo esté clausurado, refleja el derroche del régimen por buscar apoyo en el país y su interés de manipular la religión. Es una estrategia fallida de intentar manipular los símbolos religiosos que son muy queridos para el pueblo de Nicaragua y también para la Iglesia. En este caso, Juan Pablo II, un papa que, por cierto, tuvo problemas con el primer gobierno de Ortega por el recibimiento y sobre todo por la misa, el espectáculo bochornoso que ha organizado el sandinismo en aquella época durante la misa, con esos gritos de queremos la paz. Y luego, queriéndose un poco lavar las manos de todo aquello, realizaron la construcción de este museo. Yo creo que, en primer lugar, como decíamos, señor Rolando Álvarez, la historia no la podemos olvidar, la historia está allí. El agravio que cometieron en la misa de marzo de 1983 no lo pueden borrar. Y, en segundo lugar, yo creo que siguen sin entender el orteguismo que la Iglesia no iba a estar de su lado ni ayer, ni hoy, ni mucho menos mañana. Yo creo que es una estrategia en la que se tira un balazo, por así decirlo, en sus propios pies. Intentar manipular los sentimientos de la gente a cualquier gobierno que lo hace siempre va mal. En el museo hay ropa y toallas enviadas desde Roma por el Vaticano, usadas por el sumo pontífice para secar sus manos tras la misa oficiada en la plaza que hoy lleva su nombre, Plaza La Fe Juan Pablo II. También hay réplicas de una sella de madera usada por el pontífice, y tres galerías con objetos originales y otros simulados. Karol Guautila fue uno de los papas más admirados por los nicaragüenses, especialmente por su visita al país bajo el contexto de guerra civil y después cuando se estableció la paz. La obra costó 45 millones de córdobas. El museo lo construyó la empresa Chávez y Chávez Construcciones Sociedad Anónima bajo contrato simplificado y lo autorizó el secretario de la Comuna Capitalina, Fidel Moreno, actualmente sancionado por Estados Unidos por participar en la represión contra los nicaragüenses. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La dictadura de Ortega premió a la periodista oficialista Consuelo Sandoval Mesa al nombrarla como su nuevo embajador en Panamá. Desde el 15 de marzo la había designado como ministra consejera en esa plaza diplomática, pero ahora la subió de rango. Sandoval se desempeñaba como periodista y trabajaba para el medio oficialista El 19 Digital. También estuvo en la vocería de la empresa administradora del Aeropuerto Internacional de Managua. Al igual que actuó meses atrás contra Estados Unidos, la dictadura de Nicaragua lo repitió, ahora contra la Unión Europea, al informar que retiraba el beneplácito otorgado a quien había sido designado como embajador de la Unión Europea en Managua. Según la Cancillería, la decisión llega en respuesta a las críticas que, según ellos, emitió la Unión Europea en el marco del quinto aniversario de inicio de las protestas contra Ortega. Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado, la República de Nicaragua ha decidido suspender el plácer que había concedido al señor Fernández Pons. Como embajador de esa potencia abayazadora, dice la nota firmada por el canciller Denis Moncada. La Unión Europea había remarcado que hace cinco años, miles de ciudadanos nicaragüenses salieron a las calles para expresar su legítima reivindicación de los derechos humanos. En lugar de que sus demandas fueran escuchadas y respetadas, el pueblo de Nicaragua se enfrenta desde entonces a una represión sistemática. Eso desencadenó la ira del Estado. Ortega consumó su interés de bautizar el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, una fecha en la que miles de nicaragüenses recuerdan la masacre dirigida por el Estado contra manifestantes que protestaban en las calles contra su régimen. La ley número 1148, ley que declara el 19 de abril Día Nacional de la Paz, fue publicada este martes en la Gaceta. Con esta acción se hacen oficial las intenciones de la dictadura de ocultar sus crímenes y dar otra connotación a dicho día. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el Instituto Nacional Tecnológico inaugurará el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho este 19 de abril, día en que los nicaragüenses conmemoran el quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018 y que el orteguismo declaró Día Nacional de la Paz. El centro lo montaron en las instalaciones robadas al diario La Prensa. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!